Jesús, quien entregó la vida por amor, sabía que tú y que yo y que muchos hermanos alrededor del mundo. Y vamos a necesitar de la ayuda de Dios para poder superar los momentos difíciles, las angustias, los miedos, la enfermedad, la soledad, la traición, la ruina, el desprecio, el abandono. Y conociendo al Señor, que incluso ve en nuestra mente y en nuestro corazón, dijo a los hombres, aquellos doce que le seguían y aquellos pueblos que también escuchaban la palabra de Dios, donde dos o más de ustedes se pongan de acuerdo aquí en la tierra para pedir a mi Padre en oración, Él les concederá. Porque donde dos o más se reúnen en oración, allí en medio de ellos estoy yo. Y en esa fe, mis hermanos, en esa confianza, vamos a postrarnos tú y yo y vamos a llevar esta oración a todos los hermanos que necesitan conocer a Dios, que necesitan conocer la verdad de Dios, que necesitan conocer la promesa de una vida nueva para que no pierdan la oportunidad de continuar viviendo en otro lugar maravilloso, donde vive Dios, porque allí fuimos invitados por nuestro Padre y nos los dijo Jesús, que nos revelaba todo lo que nuestro Padre le había revelado. Juntos hermanos, pon tu necesidad a los pies de Cristo. El Señor prometió ayuda cuando a lo largo del camino, el cansancio nos agobiara. Hoy, dile, en este momento en que vamos a reunirnos con Él a través de la oración, háblale, siéntelo, vívelo, porque estará aquí en medio de nosotros. Gózate en la presencia de Dios, mis hermanos, créelo, sólo basta creerlo para poder disfrutar de los frutos del reino de los cielos. Amén. Jesús, en esta oración, Señor, me presento ante ti, confiando en tu amor, confiando en tu promesa, para recibirte y para dejar ante ti, Señor, todos esos sentimientos de angustia y de frustración. Yo quiero confiar, mi Señor, yo quiero creer, y porque creo en que tu palabra es eterna. Hoy me presento ante ti, para entregarte mi necesidad, mi enfermedad, mi angustia, mi miedo y mi dolor, porque sé que me escuchas y te doy gracias. Hoy, Jesús amado, quiero entregarte mi soledad. Quiero entregarte, Señor, todo cuanto me está perturbando el deseo de seguir viviendo. Todo cuanto ensombrece mi camino, Señor, todo cuanto se empeñe en arrancarme la esperanza, Señor. Quiero hoy poner ante ti la necesidad de todos aquellos que se postran ante tu divina presencia de Dios y que confían en ti, que esperan en ti, que anhelan conocerte y amarte, oh Dios, como ese Padre misericordioso que perdona y que da a aquel que no se merece. Quiero presentarme ante ti, Señor, y pedirte perdón por mi pecado y por las cosas que me he hecho bien, Señor. Quiero pedirte perdón por todos los momentos en que no he acatado tu ley, especialmente el amor, la misericordia, Señor, cuando no he sido bueno y cuando he dejado de hacer el bien, cuando por el contrario he hecho la maldad. Perdóname, Dios, yo quiero ser distinto y ante ti me presento para ser transformado por la fuerza de tu amor. Ante ti me presento hoy, amado Jesús, para que la dureza de mi corazón seas tú quien te encargue y pongas en mí un corazón nuevo, un corazón que pueda amar, un corazón que pueda responder dulce a esas palabras agrias. Que yo pueda ser como tú, Señor Jesús, que cuando te abofeteaban ponías la otra mejilla y cuando te escupían y te golpeaban, Señor, callabas. y te insultaban, Señor, y preguntabas qué malo habías dicho y porque agradaste a nuestro Padre. Te levantaste de la muerte porque eres Dios. Así yo quiero agradar a mi Señor. Yo quiero poder, Señor, no hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Pero yo solo no puedo. Cuento contigo. Hoy, hoy, Señor, quiero presentarte mi vida. Quiero que me ayudes a organizarla. Quiero que me ayudes a enmendar lo que no está bien. Hoy, mi Dios, en este instante, amado Señor, tú que eres bueno. Tú que eres más que bueno porque eres misericordia y amor puro. Toma mi cuerpo, débil, cansado y enfermo. Señor, tú me hiciste y me hiciste perfecto. Y te doy gracias. Y el pecado, Señor, fue el que nos llevó a ser lo que hoy somos. Y te pido perdón. Y confío en que tú puedes reconstruirme. Y que tú puedes sanarme. Y que tú puedes levantarme. Y que tú puedes, Señor, permitirme conocerte y amarte. Tú puedes ayudarme a seguir tus pasos. Y puedes sujetarme de la mano para que no tropiece en piedra y no me desvíe del camino. Hoy, aquí estoy para pedírtelo. Señor Jesús, quiero conocerte, Hijo de Dios, Hijo de Dios, el Altísimo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo te alabo, Jesús, mi Señor Salvador, y te doy gracias. Te presento a mi familia, a mi hogar. Señor, yo quiero que tú me ayudes a poder tomar conciencia de mis errores. Yo necesito, Señor, que tú me ayudes a rectificar mis errores, especialmente porque quiero agradarte. Y cuando he hecho juramentos delante de tu altar, Señor, yo quiero cumplirlos. Quiero cumplirle a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Señor, no quiero seguir caminando esta vida confundido. Jesús, yo levanto mis brazos hacia ti porque confío en que verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y creo que verdaderamente caminaste aquí en medio de nosotros y te tratamos como al peor de los criminales. Jesús, y te pido perdón. Y aún así me sigues amando. Y aún así, Señor, me sigues ayudando. Gloria y alabanzas a ti, oh divino Señor. Misericordia por tu bondad. Misericordia te pido por los que lloran, Señor. Misericordia por los corazones tristes. Misericordia por mis hermanos que han sido traicionados. Misericordia por mis hermanos que hoy lloran de soledad. Padre, misericordia por aquellos que hoy no tienen que comer. Por aquellos hermanos que no conocen la libertad. Te pido por aquellos enfermos, Señor, que hoy se están enterando. Aquellos hermanos que hoy están recibiendo la noticia dura de una enfermedad. Jesús, tú, amado Hijo de Dios y Señor nuestro. Tú que tienes el poder. Tú que hiciste tantos milagros cuando caminaste aquí en medio de los hombres y te dejaste ver por nosotros. Y que aún hoy sigues haciendo milagros, Jesús. En este instante, Señor, obra, sana, purifica, libera. Toca, Señor, esas lesiones de ese cuerpo y sánalas. Esas células muertas, Señor, restáuralas, revívelas. Porque tú das vida a los huesos con un soplo de tu aliento. Danos vida, oh Dios, y en abundancia. Levántanos, Cristo, porque tienes el poder y porque, si tú quieres, mi Señor, tú puedes. Yo creo que tú puedes y en fe, oh Dios, tengo la certeza de recibir lo que espero. Porque es para tu gloria, mi Dios. Y te doy gracias, amado Dios, porque das más de lo que esperamos. Yo te quiero pedir por los que hoy caminan confundidos, mi Dios, y no te han conocido. Yo te quiero pedir, mi Señor, por los que no pueden creer que tú tienes un poder como nadie. Yo te pido, Jesús, por aquellos que te desprecian, que te insultan. Insultándonos a nosotros, Señor, por llevar tu palabra, por creer en ti, por decir que vives, Jesús. Nos desprecian. Jesús, ayúdanos, porque tú bien dijiste a nuestro Padre que nos perdonara porque no sabíamos lo que hacíamos cuando te crucificamos siendo el Hijo de Dios. Hoy, Padre, hoy te pedimos perdón tomando aquellas palabras de Cristo. Porque estamos cegados, Señor, porque no nos podemos dar cuenta. No somos capaces de ver por nosotros mismos nuestros errores, nuestra culpa, nuestra maldad, esa dureza de nuestro corazón que Satanás ciega. Y justificamos, Señor, ven, 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 divino Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo. Ven, Señor, ven, Espíritu Santo, y en nosotros derrámate abundantemente. Ven, Espíritu Santo, y encienda en nosotros la llama de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y darle, ven a darle vida a este cuerpo y a esta alma agobiados, tristes y cansados. Ven, Espíritu Divino de Dios, y envuélvenos en esa llama ardiente de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y que recobremos la fuerza perdida por la gracia y la misericordia de Dios. Ven, mi Dios, a ti levanto mis manos y me postro ante tu divina presencia, Cristo Dios, Salvador de los hombres. Mira mi dolor, mira mi enfermedad, mira mi sufrimiento, mira mi angustia, mira mi pobreza, mira mi falta de fe. Mira la dureza de mi corazón para perdonar y pedir perdón. Ven, Señor, y por la fuerza de tu Santo Espíritu, libérame, sáname, perdóname. Gracias te doy, mi Dios, porque en fe creo que estás obrando grandemente, haciendo maravillas en mi vida, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a ti, hoy siempre, Rey Eterno. Gloria a ti, mi Dios, porque eres omnipotente. Gloria a ti, porque para ti no hay imposibles. Gloria a ti, Señor, porque tú me has creado. Y yo te doy gracias porque me permites creer cuando tantos no creen, cuando tantos no confían. Gracias porque me das la fuerza de la esperanza. Gracias porque tú eres mi fuente de fortaleza. Gracias porque tú eres ese manantial de agua viva que restaura, que lava, que santifica, que renueva, que bendice. Gloria a ti, oh Dios, aleluya. Ven, 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 Señor, aquí ahora y míranos, postrados ante tu divina majestad, confiando en tu omnipotencia de Dios y Señor nuestro. Y en tu gran bondad obra en nosotros, como tú bien sabes dar generosamente. Jesús, enséñanos a amarte, Jesús, enséñanos a confiar en ti, Señor Dios, ven, quiero vivir tu presencia, tócame. Jesús, abrázame, restaura mis fuerzas, restaura mi vista, Señor, inspecciona este cuerpo porque tú lo hiciste, tú eres mi doctor, mírame. Todo, recorre todo mi cuerpo y toda mi alma, por dentro y por fuera, células, tejidos, órganos, sangre, huesos. Ven, Señor, y chequea este cuerpo, su funcionalidad de lo que no está funcionando bien. Ven, hazlo funcionar como sólo tú sabes y regula todos los líquidos de este cuerpo, todos los componentes químicos. Las más microscópicas partículas, ven y lávalas y sana a Dios. Y sobre todo, penetra mi corazón y mi mente. E impregnalos de amor. Y enséñame a amar. Y enséñame a poder imitar a Cristo. Dame la humildad necesaria, Señor, para no creerme más que nadie. Permíteme arrepentirme de mi pecado. Y que cuando le fallo a un hermano, a un amigo, a un familiar, pueda enmendar mi error. Y pueda arrepentirme delante de ti, con la disposición de no querer hacerlo más. Yo te pongo mi vida, mi mañana, mis planes, mis sueños, mis deseos. Jesús, eres mi Señor. Yo creo en ti. Restaúrame, levántame y muéstrame el camino correcto. Jesús, ven. Yo quiero seguir contigo. Y llévame por senderos de luz, de verdad, de vida. Te alabo y te bendigo. Y te pido me des tu bendición hoy siempre para mí. Y para todos los que creemos y esperamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.